¡Mmm! ¡Malazo! ¿Y miren? Y dadme un like Así que sin más que decir vamos a empezar con el video Los ingredientes que vamos a usar para nuestros cupcakes son 180 gramos de mantequilla 175 gramos de azúcar en polvo 350 gramos de harina con 2 cucharaditas de polvo de hornear previamente cernido 1 cucharadita de vainilla 175 mililitros de leche 3 huevos medianos Y una cucharadita de sal Bueno chicas vamos a empezar entonces con la receta Como ven acá están todos los ingredientes Y nuestra batidora con nuestra varilla de globo Ahora si en caso no tuvieran este tipo de batidora O cualquier batidora pero que no tenga esta varilla Pueden hacerlo a mano sin ningún problema y usar esta varilla de globo Igual si hace a mano le va a salir perfectamente también Entonces vamos a empezar Lo primero que vamos a poner es nuestra azúcar en polvo Vamos a agregarla Y vamos a poner nuestra mantequilla derretida tibia No tiene que estar caliente Y vamos a empezar a batir más o menos unos 2-3 minutos Una vez ya que nuestra mantequilla y nuestro azúcar está bien integrada Vamos a ir agregando los huevos de uno en uno Por cada huevo vamos a más o menos batir unos 30 segundos para que se integre bien Lo que a mi personalmente me gusta hacer es agregar la vainilla a la leche Cuando todo ya está bien integrado Los huevos, nuestro azúcar y la mantequilla Vamos a bajarle la velocidad a nuestra batidora Y vamos a ir agregando la harina con la leche intercalada Antes voy a agregar la pizca de sal a la harina Y la voy a revolver bien Y de ahí ya poco a poco voy a ir integrando Una vez que ya nuestra mezcla esté integrada Yo personalmente le voy a agregar choco chips Porque me parece que a todo niño les gusta y a los adultos también Así que más o menos son 100 gramos de choco chips Se lo voy a poner Vamos a sacarle todo Y lo vamos a batir a velocidad baja Para que solamente se integre todo bien Y de ahí vamos a ponerlo en nuestros pirotines Y acá tenemos nuestra mezcla Y ahora la vamos a repartir en nuestros pirotines Yo estoy usando este que es individual Y en su pirotín número 8 Y lo voy a agregar con una cuchara de helado De plástico porque es la que me acomoda más a mí Y no se me queda pegado en la parte de acá Pero si ustedes cierren la metal No hay ningún problema O lo pueden hacer con una cuchara de comida No hay problema Lo vamos a llenar 3 cuartos Y de ahí lo vamos a llevar al horno Y acá tenemos nuestra mezcla repartida en los pirotines Y ahora lo vamos a llevar al horno Que está previamente precalentando Lo vamos a llevar 25 minutos por 180 grados Esta mezcla nos ha alcanzado para 16 cupcakes Así que ya regresamos con nuestros cupcakes horneados Entonces mientras nuestros cupcakes están horneándose Vamos a ir avanzando con la decoración Vamos a hacer una decoración vintage Que ahora está muy de moda Y aparte acá todo se trata del ingenio De cómo colocar los adornos y todo Voy a usar 4 moldes distintos Acá está uno de un marco Rosas, moñitos y las letras Que se puedan poner las iniciales Voy a usar perlas comestibles Rosado y esto es como un plateadito Voy a usar mi cortador Que siempre uso para la base de mi cupcake Porque yo ya sé que esta es la medida Voy a usar más elástica, rosada, amarillo Que voy a convertir en dorada Fuxia y blanca Voy a usar también un lapicero comestible o plumón Y bueno nuestra hojita que es de papel de arroz Lo primero que vamos a hacer es medir más o menos la bolita de acá Y vamos a dibujarlo con nuestro plumón comestible Dándole la forma Y ya como ven ya está recortado Ya lo hemos medido y encaja bien Y ahora lo que vamos a hacer es agarrar masa elástica Va a agarrar masa elástica con un poquito de manteca Ya saben para que no se nos pegue Y vamos a bordear todo El truquito ahora es voltearlo y aplanar bien Para que nos quede la forma bien marcadita Y retiramos Ya con la manteca no se nos pega Ya se queda nuestro marquito Este marquito lo vamos a dejar acá Porque lo vamos a pintar dorado Y eso lo va a hacer al final Porque ustedes saben que el dorado se pone por todos lados Y esto de acá vamos a agarrar Estirar un poquito de blanco Con un rodillo Y vamos a pegar Nuestro papel Vamos a pegar nuestro papel así Con el mismo rodillo vamos a ir pegándolo Y con nuestro bisturí lo vamos a recortar Una vez que ya está lista nuestra papel de arroz Vamos a dejarlo reposar también Y lo que vamos a hacer es una flor grande Estos moldes nos ayudan muchísimo La verdad que es una gran ayuda Porque salen las flores tal cual Como vieron el marco sale igual Tienen una forma bonita Y ahora hay de mil infinidades de modelos Y lo pueden conseguir en todos lados Porque está muy de moda Retiramos Como ven sale fácil por nuestra manteca No es necesario que le pongamos azúcar Porque con el azúcar se va a quedar así como que En nuestro petalito por así decirlo Metido Entonces mejor así Y igual dejamos secar Vamos a armar como que empiezas Todo y al final lo vamos a armar todo Ahora vamos a hacer lo mismo con nuestra letra Yo voy a usar la letra C Miren yo ya estiré mi blanco Y he recortado con mi base Y ahora lo que voy a hacer es hacer lo mismo Con el papel de arroz Pero con este de acá porque lo voy a poner acá en medio Igual lo pasamos con el papel Perdón, el plumón comestible Recortamos y pegamos directo Porque esto ya es blanco Una vez ya esté pegado todo Vamos a ir haciendo con nuestra azteca De bolita o de puntito Puntitos por todas las blonditas Ahora con un pincel de agua Vamos a poner en todos los huequitos Y con nuestras perlas comestibles Vamos a ir agregando en todos los puntitos que hemos hecho Acá tenemos más elástica rosada Y vamos a hacer un moño a mano Decidí hacerlo a mano para que ustedes puedan verlo Ahora ya para triturar mi dorado o para pintar Uso siempre un cartoncito debajo Este es el que uso siempre como ven dorado Porque se me hace más fácil de ahí limpiarlo Y no se quede todo regado Aparte del dorado demoré en sacar Vamos a agregar manteca Por todo nuestro marco Como les dije para que se adhiera bien nuestro dorado Una vez nuestro marco ya está puesto de manteca Vamos a agarrar y vamos a echar un poquito acá Y vamos a dar con nuestro pincel Vamos a comenzar a pasar Ya no hay necesidad de estar esperando Que se seque con el alcohol Ni nada de esas cosas Lo ponemos acá Ahorita me voy a ir a lavar la mano Por mientras voy a pegar acá Para poner en medio nuestro papel de arroz que hemos hecho Vamos a ir metiéndolo Ya se queda nuestro marquito súper lindo Y ahora le vamos a pegar la letra C Un poquito de agüita Y acá las rosas Y como ven así quedó nuestra decoración súper linda Nuestro marco dorado Y el otro es como más estilo plateado Para que tengan las dos opciones Con papel de arroz Ustedes pueden imprimir el fondo que deseen Y vean que lindo quedó Nuestras dos decoraciones Ahorita vamos a regresar con los cupcakes que ya están horneados Y miren así quedaron nuestros cupcakes Están súper riquitos Han crecido bien bonito Como les digo la receta es buenaza Y vamos a esperar que enfríen Unos 20-30 minutos Porque lo vamos a decorar con nuestra decoración que hicimos vintage Y le vamos a poner un poquito de buttercream Así que ya regresamos Y acá están nuestros lindos cupcakes Acá está nuestra manga con nuestro buttercream Y ahora lo vamos a decorar Vamos a empezar desde adentro hacia afuera Acá está Lo queremos plano Porque como vamos a poner nuestra decoración encima En cambio si fuera en forma de rosa sería al revés Y listo Así quedarían nuestras cupcakes Hermosos, deliciosos Y bueno chicas Eso fue todo por el día de hoy Como ven quedaron muy lindos nuestros cupcakes Están súper esponjositos Y ahorita les voy a enseñar Porque las vamos a comer También como ven las decoraciones están muy lindas Ustedes pueden variar en colores Ustedes pueden variar en colores, forma, forma de marco Si le quieren poner más lazos, más flores Es en vez de ya de ustedes Pero yo acá les doy unas opciones que también son muy bonitas Y ahora, la prueba de los dos Y ahora la prueba de fuego Proba nuestros cupcakes Para que un cupcake sea perfecto Tiene que desmoldarse bien de nuestro pirotín perfectamente sin despegarse así que vamos a ver cómo se puede usar eso tiene que salir enterito salieron enteritos de arroz o peo y chocichitos de chocolate pero miren, está enterito a mí me da pena comerlo que lo vamos a probar vamos a sacarle la decoración porque no arruinarlo porque me ha tomado tanto tiempo y lo vamos a poner acá vamos a hacer los tomates gris y ahora sí, vamos miren, no se puede ver el fobacosito que está, vamos a ver, ¿verdad? está deliciosa, miren buenazo la verdad que sí está muy bueno voy a dejarlo para decir y ya así terminamos nuestro video probando este delicioso cap que está buenazo pruébenlo por favor y me comentan qué tal les quedó porque les aseguro que les va a quedar delincito porque está buenazo así que sin más que decir nos vemos la próxima semana ay no se olviden de suscribirse si les gusta este video y este canal chao no se olviden de suscribirse ¡Gracias!